¡Suscríbete al canal! No me gusta nada, no me gusta que me vean con el pelo suelto. Joder, esto es auténtico tú. Bienvenidas y bienvenidos hoy un día más a Chitlan. Mientras se peina, Javier. Voy a poner el anuncio de Legion. ¡Hostia, polo! This is how legends are made. Lenovo Legion. Stylish outside. Savage inside. ¿Ya estamos? No. Ahora estamos. Clon, clon, clon. Eso hacía lo de Intel antes. ¡Oh, Javier! ¿Cuánto tiempo sin verte? Hombre, pues aquí estamos. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Uf, qué fatiga. Yo mal. Ya, ya, ya. Espera, espera. ¡Qué crisis, qué crisis! Primero, vamos a empezar. Hoy va a ser un programa complicado porque el día es bien apretado. Efectivamente, como nos confirman algunos de nuestros seguidores, desde que salimos de beta no hemos dado una... Estamos por volver a alfa, ¿no? Ni una derecha, ¿eh? Vamos a hacer como el Crucible, que salió y luego volvió a la beta. Y después se puede chapar en la puta. Después se puede chapar. Versión 1.0. Digan algo, efectivamente. De todas formas, dejadme agradecer. Dejadme agradecer a los suscriptores, a los seguidores que estáis aquí viéndonos. Gracias a vosotros. Podemos hacer el programa. Y a los que no son suscriptores también. Claro, claro. Que el otro día había alguien que decía, yo no soy suscriptor, pero bien que me chupo los anuncios cuando me salen. Y eso algo os dará. Correcto, correcto. Por supuesto, vuestra energía y vuestro amor es lo que nos hace venir cada día. Los villes también. Eso es. Pero la energía y el amor también. También gracias a Lenovo y John Bay Lenovo. Aquí tenemos ya a todos los equipos preparados que nos ayudan también a hacer el programa. ¿Por qué lo inclinas tanto? Porque así ocupa menos plano, ¿no? Yo lo veo y no... Está bien, está bien. Está bien. Pero que esto es una featura. ¿Qué haces, loco? Pero que esto es una featura. Claro, se puede abrir totalmente. Claro, esto es una featura. Hostia. O sea, aquí tú puedes dejar, por ejemplo, los cubatas. Tú puedes ir en el metro leyendo así como un libro, ¿sabes? Está increíble. Pero mira, ¿cuántos cubatas te caen ahí encima? No. ¿No se saben? Que se ve muy bien esta pantalla. Me gusta mucho. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Total, que otro día más venimos de hacer un directito del Cyberpunk. Han pasado fatiga con este directo hoy, ¿no? Que nos lo pasaron muy amablemente. La gente de Twitch dijeron, oye, hemos pensado que sois un medio referente. Top. Básicamente, se lo hemos dado a Willyrex, sabemos que hay alguno más, pero creemos que vosotros tenéis que... Ellos han visto la lista y han dicho, a ver, Rubio, Willyrex, Vegetta, Chiclana. El siguiente que sale en el... Claro, Twitch saca su Excel de canales, ¿no? Con más suscribios y lo que sea. Le da la columna a ordenar por suscriptores, por fans, por amor. Pues eso, pues Rubio, Vegetta, Willyrex, Chiclana. Ha salido bien. No, pues lo ha tocado. Total, que nos ha tocado, pero luego no iba al juego. Las cosas como son. Al final se ha arreglado, pero había... Lo que no iba es que había que hacer una movida para que te dejaran jugar antes del día 10. Hay una validación ahí. Cosa que en consolas, o por lo menos en la versión de Play 4, cuando se juega en una Play 5, que es lo que hemos hecho un poquitín Puy y yo, ahí no había problema. Preguntaban mucho. Yo no he podido hacerlo, pero nos han preguntado mucho. Yo sé que no lo habéis hecho tampoco. ¿Cómo va en PlayStation 4, en la base? O sea, en el Discord había algún documento gráfico, no sé si lo has visto. En nuestro Discord, algún amigo ha dejado algún documento gráfico en el que le rascaba. Yo no... Está un poco embajonado. No lo he probado porque he jugado media hora larga, muy poquito, ahora os cuento. Y ese rato no lo iba a invertir en Play 4, pero mañana sí que lo habré probado y os digo a ver qué tal. No vas a dormir hoy tampoco. En la base, ni en la pro. No, no. O sea, yo lo que he visto por ahí de gente que no ha compartido algún vídeo de One S o Play 4 Slim, o la estándar, la base, y le rascaba un poquillo cuando iban por la calle, con los coches y tal. Un futuro dramático. Sí, nada injugable ni nada que no esperásemos seguramente todos. Pero la Series X se dice por ahí en Reddit que tiene... Yo hablo de la One, ¿eh? Que tiene dos. Ya, ya, porque tenía un modo resolución y modo rendimiento. Sí, por lo visto, en Series tiene opción de modo gráfico, rendimiento y tal, pero en Play 5, por lo menos hasta ahora, que recordemos que ya sabéis que aquí lo hemos trasteado un poquillo porque pudimos conseguirlo un poco antes y hemos jugado en consola antes. ¿Cómo? Pero el primer día que lo pusimos ya había un parche como de 40 o 50 gigas. Ayer o antes de ayer salió otro parche. Además, los parches son muy curiosos porque no sé si es porque el juego no ha salido aún o lo que sea, que el icono del parche en Play pone como File Not Found, algo así. O No Title. No Title. Algo así. Y después eso, un segundo parche de unos treinta y tantos gigas y yo doy por hecho que el día de lanzamiento habrá otro. Entonces, tampoco quiero cascar más de la cuenta, ¿sabes? Hasta el día de lanzamiento para ver cuál es la versión oficial. No, además no puede porque tiene una herida aquí. No, se me ha quitado, se me ha quitado, se me ha quitado. No, cada uno tiene... Me eché cacao, me eché cacao por la noche. Me eché cacao a Bellano. No, 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 pero guay, 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 guay. Yo me estoy pensando muy bien con el Cyberpunk, me está gustando mucho el top. Sí, yo es lo que he jugado en el stream de ahora, que he estado un par de horitas, si llega, ha sido la confirmación de que efectivamente es un juego de encofrarse bien en el sofá. Hay que encofrarse. Y tomárselo con calma porque es una ciudad inmensa. Hacemos luego unas primeras impresiones, unos comentarios. Yo quiero empezar hoy, quizá dedicarle 45 minutos a las fatiguitas y a los problemas. Porque es que no hemos salido... Hoy hay mucha fatiga, hoy hay muchas cosas que contar. Gente, déjame que hemos abierto el paréntesis este, luego hablamos más del Cyberpunk, pero hemos abierto el paréntesis de los modos en Serie X y no hemos dicho, porque ya lo comentamos el lunes, que no era festivo y sí hubo programa y ya habíamos jugado un poquitín al Cyberpunk en PlayStation 5, que ahí no hay modos. En principio, y no sé si cambiará con el parche, en PlayStation 5 solo te dejan jugar con lo que entiendo que es el equivalente al modo rendimiento. Es decir, va a 60 frames de una forma sorprendente, como decíamos, no porque no pueda PlayStation 5 con el juego de Play 4, sino porque entendemos que es un salto moderadamente notable en el rendimiento, pero sí se ve un poco borrosete. Es decir, no le iría mal el selector, supongo, pero ya veremos. Aquí falta el parche Next Gen, que va a ser lo de verdad de jugar a Cyberpunk en consolas de nueva generación. Claro, por eso decía que también no quería desmarronarme más de la cuenta con esto hasta el día de lanzamiento, porque lo mismo el día de lanzamiento se actualiza y tiene también su modo, ¿sabes? Pero por eso, ya mañana hablaremos seguramente con más propiedad, si podemos, de Cyberpunk y luego, si acaso, comentaremos un poquillo lo que hemos jugado, ¿no? Las intenciones de qué nos está apareciendo. Es que cuente lo mío, es que voy a explotar. Es que yo tengo también. Venga, dale, dale. Venga. ¿Cuál es tu fatiga, Pesanche? O sea, quiero que sepáis, antes de que Pep Sánchez empiece a relatar su drama, su fatiga... Me voy a romper en directo, ¿eh? Quiero que sepáis que si alguien ha visto una foto en el InstaStory ahora mismo, en el que sale la espalda de Pep y un cubo rojo, ahora... ¿Eso ha puesto en Instagram? Ahora va a estar cabos. Y antes, cuando he dicho por ahí, hay un cubo... Pep va a romper. No es ninguna broma. Pep, ahora mismo al lado, a su derecha, a su vera, tiene un cubo rojo. Pero no lo comentemos mucho porque le vienen las fatigas. O sea, ya, ya, me entra la bicha en lo peor, que me entra en las arcadas. Hoy podemos llamarle Pep o podemos llamarle Rick. O Potter, como... Potter, sí. El lunes, para que luego se diga, el rubio no quiere trabajar, no sé qué. El lunes hice el programa. Hice después el PC Master Friend, que no sabéis lo que costó aquello, ¿eh? Mira que me gusta el Doom Eternal y mira que le estoy cogiendo manía... Me llamó, enfadadísimo. Por la mierda del streaming. Me llamó. La cuenta de CESDA. Que no me lo cuento. Yo no hago directo. Digo, ¿cómo me voy a hacer directo? Venga, que venía con la moto otra vez a pegarle a un poco. Total, ya era tarde, ¿eh? Eso acabó post-tarde, porque por la noche, el PC Master Friend. Gracias, Enepidia. A las once. Después, dije, ya que estoy aquí, que ya mi familia ya hoy no me ha visto, esto es un drama, pero bueno, ya estarán durmiendo, me voy a poner un rato al Alex. A mí me gusta que habló con la guacha y yo vengo aquí a las ocho de la tarde y le digo, venga, hasta mañana. ¡See ya! Que el día anterior había dejado... La cosa clara, las cartas sobre la mesa. Había dejado el Oculus Quest cargando el día anterior y dije, vamos a echarle un rato al Alex. Me estuve tres horas dentro de la VR más potente que os podáis imaginar. Agárralo bien, brother. Increíble el juego, ya hablaremos seguramente pronto de esto. Hostia, spoiler. Pero cuando me quité el casco, o sea, ya sabéis que a veces la experiencia de la realidad virtual es un poco dura, porque aunque no te llegue a marear aquello de tengo que parar, sí que cuando te lo quitas, tu cabeza necesita recalibrar. Dice, vale, ahora ya no te mueves con un stick, ¿ahora qué hacemos? Entonces, yo iba así después de tres horas, ya era tarde, y desde entonces he dormido extremadamente poco. O sea, achaco mi estado actual, estado lamentable, no tengo equilibrio, no sé hablar, ahora estoy haciendo un esfuerzo, ahora me he puesto modo streamer. Se ha caído dos veces. Pero hace cinco minutos... Antes dice, que no sé andar, que me he caído en mi casa, que me he caído, que he hecho así... Que me he caído en casa. Estoy como con una resaca extrema, o sea, mi cabeza necesita hacer un reset para tener claro que ya no estamos jugando al Half-Life Alyx y no ha tenido tiempo. Entonces, antes de empezar, de darle a iniciar otra misión... Es que no sé hablar, Casi potando y no sabía hablar. Hace ruido onomatopédico. Llevo un rato hablándonos que es Rick, es Rick, es como el juego... El juego este... Y es como, por favor, ves para allá, que me está dando mucha fatiga. Yo vengo con el cubo, eh, vengo con... Que no es broma, que se puede liar. En cualquier momento, hoy, tenéis que estar preparados con el botón de hacer clips, porque en cualquier momento hacemos el clip más viral que se haya hecho en Twitch. Entonces, voy a ver la zona de aguanto, ahora estoy bien. Pero esto es como cuando vas al After, ¿no? Que estás ahí medio bajona entre el After y... Venga, vamos arriba. Ahora mi cuerpo está generando algún tipo de mierda, endorfinas, supongo. Una luz brilla con más intensidad... Intensidad antes de apagarse. Pues yo estoy... Ahora mismo estoy ahí. Pues hoy no duermas tampoco. No, no. Aprovecha, empalma. Lo peor es eso, ¿qué? Lo peor es que va a llegar a su casa, su señora se me ha costado y a las 12 se va a poner... Pero que esta última noche... ¿Sabes qué es lo mejor de todo? Que no lo va ni a disfrutar, porque acabará y dirá... La libertad en los juegos es que me tienen apoyo. Bueno, espérate. Si da tiempo y todavía sé hablar, luego os contaré a qué he jugado. Que ni siquiera he jugado al Cyberpunk. Que no se ha hablado. Si hubiera aprovechado para eso, para darle al DC Project, pues vale. Pero es que he jugado a otro juego. Menos mal que yo esté jugando. Entonces. Estoy jugando muchas cosas, la verdad. Hablemos de Cyberpunk, si queréis. No, no. Hay más fatigas. ¡Ah, más fatigas! Claro. Yo me fui de aquí el viernes... El viernes no, el lunes. Y estaba lloviendo. ¿Sabéis? Sí. Pero muy poco. No, no. Apretó, ¿eh? Claro, yo iba en moto y me pasó una cosa muy graciosa. No he fatigado, pero me hizo mucha gracia. Y es que a mitad del viaje se me paró al lado de una moto y yo notaba que me miraban. Y me giro y me hace el tío. Una X-Max, ¿eh? Yo tengo una T-Max. Era el mismo color, pero hoy él tenía la T-Max y yo la X-Max. Pero esto no lo sé yo, esta historia. Claro, no lo he contado, porque es que no nos hemos visto. Pero una pregunta. Sí. Hoy he visto una N-Max. Esa es la mala. Esa es peor, ¿no? Esa es la pequeña la que tiene Xavi. Pero no está mal. Ya, pero es de ciudad. Yo salgo fuera de la ciudad. Y... Es de niños. Y se me pone al lado y me dice... Es la misma, ¿eh? Pero T-Max, tú X-Max... Digo, si has ganado tú. No sé. Y me dice... Ah, pero la suya era mejor. La T-Max es la mejor. Claro, yo pensaba que la suya era mejor. Pero se ve que era nueva y le hacía mucha ilusión hablar... La T-Max es la 3090. Hablar con alguien que tuviera esa moto. Ah, pero no era fan. No, no, no era nadie. Ah, yo pensaba que ahora venía y te decía... Mucha moto. Y se iba. Claro, yo pensaba. Y se me pone al lado y me dice eso. Y digo... Vale, guay. Total. Eso al lado de Glorias. Un poquito más para adelante. Delante del Centro Comercial de Glorias. Se me para otra moto al lado. Me mira con otra X-Max y me dice... Era como de Globo o algo así. Y me dice... Me tendré que comprar la caja, ¿no? ¿Eso es donde me lo pondrán? Tengo que ir al contesionero. Y yo pensaba... ¿Qué pasa hoy? Porque tu vida gira alrededor de la moto. Era una cosa súper rara. Como un club de gente que tiene la X-Max y me hablaba con una... Y yo pensaba... ¿No eres el mismo? ¿Es otro tío? ¿Necesitas metir una seta o algo? Ya, ya. Y me decía... ¿Qué hago? Y yo le decía... Pues no, no sé en el concesionario. ¿Quién eres? Mucha moto. Y llegué mojado y me... O sea, me mojé y ayer estuve un poco ahí pocho. A lo mejor tu moto la han hecho una... Hay un código. Hay códigos sociales de un mundo que ahora no puedo explicar y que se nos escapa para, por ejemplo, gente que quiere hacer intercambios de pareja y tal, como un código en restaurante. Si tú dejas una cosa en la mesa, los de la mesa de al lado, si la han pillado y luego quedan... Ay, una movida muy oscura. No sabe el saludo. Los moteros levantan el pie. Bueno, vale. Este tipo. Me refiero a este tipo. A lo mejor llevas algo en la moto que tú no lo sabes y ahí todo el mundo te lo ve. El Bruce Willis dice... Un poco show de Truman fue. ¿Sabes? Como mucha gente que me está comentando cosas como si yo... Va, rápido que tengo el cable pelado, eh. Te lo juro que ahora sí me está dando. Pues si nos hablas estás tranquilo. Pero es que vosotros no sabéis. Lo de Halo lo sabéis. Lo de Halo me lo sé yo. Ah, no, hombre. Yo me lo sé también. Vale, vale. ¿Qué viene ahora? Halo, infinito. ¿Pero hoy vamos a hablar de videojuegos? Sí, claro. Es decir, el punk primero. Bueno, lo que diga la gente. Acaba una encuesta, por cierto... Espérate, un momentito. Había una encuesta que decía... ¿Es el rubio la víctima? Y ha ganado el sí con un 89%. Yo sí, yo sí, yo sí. La víctima. Yo sí. Si vosotros conocieseis a la víctima... El día que yo hable. Ahí vais a dar guantazo. Yo como la Pantoja. Que pote, que pote. La gente quiere que pote, ¿eh? Vamos... Si llegamos esta noche, hoy, en este programa, 5.000 suscriptores, pota. A mí me ha dicho, cuando ha llegado, me ha dicho, a ver si aguanto y me muero en el programa. Ese que quiere que sea... Como un hype, un momentito. Pero, quiero decir, pollas no se pueden poner. Ahora, si alguien muere en un directo, ¿eso es baneo? Que no, o sea... Pero si muere... Un fallecimiento en un directo de Twitch es baneo, strike... Si está en modo streamer, se me pone una cruz en los ojos y se pixela. ¿En modo streamer? En modo streamer. Me gusta. En modo streamer es el nuevo Digan Algo. Sí, sí. Oye, en el programa, en el directo... Tengo que hacer el emote de modo streamer mañana. Del cyberpunk, todo el rato era poner el modo streamer. Porque ha salido una teta, porque ponían música y, claro, yo no sabía qué hacer ya. Con la teta... Cogía a la muchacha, la llevaba en brazos y yo miraba así como un niño pequeño, ¿sabes? Eres como Jamie Fox en el programa este. Un poco. Pero claro, es que estaba cagado. Digo, a ver si nos van a banear ahora. Encima que tenemos el privilegio... No es la Wonder Woman, no es la Femmes. Es Captain Marvel. Ah, perdón, Captain Marvel. Tenemos el privilegio de tener el juego ahí con anticipación y era una emboscada. Mira, la gente nos ha tirado una indirecta y que se huele la tostada. Han empezado una encuesta, no sé por qué, que dice, ¿secciones para Chiclana? Y dicen, ¿de muchas motos? ¿De relajación por... Preguntitas con Chiclana o de Cibercompras? De momento gana de relajación con Pep. El modo Cibercompras es muy gracioso porque realmente ahora fuera bromas, sabemos que se puede en los ajustes del juego y de hecho lo hemos hecho desde el primer momento, se puede activar un modo para que no suenen canciones con derecho, para que no traguen por ahí. Y sabemos también, y lo hemos dicho en el directo, que a la hora de crear tu personaje puedes elegir que no se muestren los genitales, que va con ropa interior y aquí no pasa nada. Ah, efectivamente. Entonces, esa es la información que sabemos nosotros a ciencia cierta. Pero después no sabemos si también se puede censurar el pezón ajeno. Tú puedes no poner pezones a tus personajes, pero si la muchacha en el tráiler, que la hemos visto todos mil veces, que se le ve en las tetas, eso no sabemos si se puede desactivar. Si se puede, no lo hemos visto y no lo hemos hecho. Es verdad que no se va a hablar, por la boca rara, fíjate. Claro que estoy mal, que estoy mal. Si resulta que éramos liados, nos banearían por un código que nos ha mandado Twitch. Claro, que nos ha hecho en la 1314. Ni Bandai Namco. No, 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 pero esto se habla con Twitch y se dice, bueno, Twitch, aquí queremos daño y perjuicio, pues dos millones de euros. Aclaro, aclaro esto, lo aclaro no porque me interese especialmente, sino porque quiero que cuaje la broma del modo streamer. Aclarado esto, ¿qué tal el Cyberpunk? Yo escogí nómada, salí del taller, me di una vuelta con el coche y estoy en la frontera como en Andorra y ahí me he quedado. Es que no he hecho ni de tu tutorial. Media hora. A mí me está gustando, me está gustando bastante de hecho, pero si es verdad que hay varias cosillas como el mucho texto, es decir, tienes que saber a lo que te mete. Un juego, lo que decías al principio, es un juego súper denso, hay mucha gente que se puede quedar por el camino, no por nada, sino porque a lo mejor en un Skyrim se lo ven más venir, ¿no? La estética, ese universo, ese mundo, ya es algo que la gente más se lo huele y sabe que a lo mejor no es lo suyo, pero con esta estética, este marketing, este todo, puede haber gente que entre por ahí y luego diga, hostia, no me lo esperaba que fuese algo tan denso. pero lo que llevo, que yo llevo algunas horas más, yo he hecho el print, a ver, no sé, pues llevaré cuatro horas, cinco horas, no lo sé, algo así, un poquillo más que tú, unas cuantas misiones más y me está gustando, está bien escrito las cosas como son, sí que hay veces que hay incoherencias, sí que hay veces que tú ves algún personaje que tal, pero sí que se va sintiendo un poco esa relación con los personajes y tal, que creo que es una de las partes... Jackie mola, es que Jackie mola, Jackie mola y los que te vas encontrando por ahí también mola. Me ha llamado la atención que, no paro de decirlo estos días, que lo estoy jugando en español porque empieza de ser en español y tienes que hacer una ñapa tú para bajarte los diálogos en inglés y es que están bien de momento, lo que llevo el doblaje, está bastante bien. Es un lujazo. Es una adaptación. O sea, sale la voz del Samuel L. Jackson, sí, 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 la del Keanu Reeves, o sea, son voces conocidas, ¿no? Es un lujazo. No, no, Keanu Reeves no es su voz, ¿eh? Es un lujazo de Ryan Reynolds, el doblador. Bueno, pero no está mal. Pero has dicho, es un lujazo, me gusta esa expresión. ¿Lo he dicho? No sé, no sé, es que me llega la información tarde. O sea, no lo he dicho. Porque sí, pero no sé por qué se... Es que me ha gustado, es un lujazo, como que le hace especial ilusión a Javier. Bueno, porque estamos acostumbrados a que los videojuegos suelen ser las mismas voces casi siempre. Sí, sí, Y cuando se nota, o sea... Malo será que en Night City no esté el actor secundario Bob, ¿no? En la escena que vas con el colega que tiene la voz de Samuel L. Jackson, que es un poco falto no saber el nombre, lo siento. Joder, es que te lo escuchas ahí con atención porque es esa voz tan grave que te está contando ahí la película. Es un juego que da gustito pararse y escucharlo. Yo, o sea, quiero jugarlo con calma porque además me gusta el rollo. Es muy Blade Runner, vaya, lo del hackeo que a mí me ha dado mucha fatiga. Pero que quiero profundizar porque se ve claro que puedes hablar casi con cualquier persona de la ciudad y hablar millones... Sí, sabe, porque hay gente que ha perdido la habilidad de hablar. Hay gente que se tiene que poner un cubo. A ver, cosas. Tengo información. ¿Qué pasa? El doblador de Samuel L. Jackson se llama... Miguel Ángel Jenner. Miguel Ángel Jenner. El padre de Jenner, la otra ya... ¿Eres el padre realmente? No lo sé, no lo vamos a entrar ahí. Padre, padre de Michel Jenner. Y después nos dicen que sí, que el doblador de Keanu cuyo nombre tampoco sabemos si es él. Ah, ¿ves? Dicen los comentarios. Y después... Yo estaba escuchando ayer y era el de Ryan Reynolds. He leído por ahí... Es que puede ser el mismo. Puede ser el mismo, claro. Ah, bueno, hasta eso no te digo que no. Alguien preguntaba si se puede cambiar el idioma desde el juego. Sí. O sea, tú vas en ajustes como mínimo en PlayStation 4. En ajustes hay una sección, un apartado que es idioma. Y si vas ahí puedes cambiar por separado voces y subtítulos. Y si cambias las voces puedes ponerlo en francés, en inglés y te va poniendo entre paréntesis no descargado. Y el que tú quieres lo descargas y lo aplicas ahí bastante bien. Ah, bueno, también lo que te iba a decir, claro, es que el Keanu lo mismo, tienes varios dobladores ya en español. Claro. No habrá uno en concreto que haya hecho todo eso. Pero el mítico es el de Matrix. Claro. El de Speed. El de ahora, yo ahora ya estudiando, pero el de Ryan Ray no. Hay un truquito para, al menos en Xbox, que dicen que si pones la consola con el horario de Nueva Zelanda pero no sé, hay que tener una cuenta de Nueva Zelanda. Yo la tenía. Sí, yo tengo la Play también. Claro, por supuesto. Pero, guay, guay, guay. Evidentemente tenemos que jugar millones de horas más. Si es verdad y esto nos lo han dicho antes por el chat también y parece que confío, confío en el Fren que nos lo haya dicho que al principio cuando decía yo esto de no quiero pillarme los dedos más de la cuenta hasta el lanzamiento por el parche Day One, alguien nos ha dicho por aquí que CD Projekt ha dicho ya o de alguna manera que los parches que hay ahora mismo son los del Day One. que el Day One ya lo tenías actualizado. O sea, no esperes que... En Goodall Games Javier se ha bajado 7,7 gigas o algo así. Muy poco. Aparte del juego, muy poquito. Alguien decía ahora que han puesto uno de 10, no sé si es el mismo o es otro, pero sí, yo entiendo que la experiencia con parches es la que estamos viendo ya, que no va a salir ahora otro parche. Y es un punto jodida, ahí quería llegar. Sí es verdad que es un punto jodida. Yo estoy jugando, ya sabéis, la versión de PlayStation en PlayStation 5 y por un lado es verdad que es una grata sorpresa lo que decía Pepa al principio, ver que va muy suelto, que va a 60 y que se juega fantásticamente y que los tiroteos van fantásticos y que eso es lo más importante y check, conseguido, fantástico, surprise. pero también es verdad que hay mucho bug. No bug que te imposibilite jugar, pero sí de una cinemática donde de repente el personaje peta. ¿Te pasa mucho esto de cuando hay un bordillito de medio centímetro que tu personaje suba y baje? ¿Se lo has visto? El Jackie en un tiroteo y va así, sin pistola, como los niños pequeños. ¿Ves? Y ese no. ¡Pah! ¡Pah! Eso ahora para empalmar con el jalo no va bien. Ya, a mí me pasa, a mí me pasa mucho que... A mí me pasa mucho, calma, hay un personaje sentado y por un segundo, o sea, durante dos frames, hago ¡pum! Y le veo de pie dentro del sofá. Y es, ¿cuál? Y ya está sentado otra vez. ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Pero esos son los implantes. Sí, yo creo que sí. Yo lo sé, si el cable nuevo está bien enchufado, te da el calambrato. Se va a ir puliendo este juego seguro, se van a ir sacando paches sin parar, es un juego gigantesco, parece, y por lo que sabemos. Y va a haber mucho margen para el bug y para la tontería. Me hace mucha gracia el bug del coche. ¿Os acordáis de los típicos bugs de estos que hemos visto todo el mundo en YouTube? De que llamas a Roach, al caballo del Geralt. Y pues ya que sé, por Roach, mientras viene se sube una roca y se cae, o se sube una colina. Yo lo he leído mucho lo del coche, ¿eh? Ah, ¿sí? Mucha gente dice que llega sin puertas y cosas así. ¿Lo he dicho yo? Claro, yo de repente llamo el coche y cada vez que me viene el coche me viene más reventado. Viene sin puertas, echando humo. Y digo, lo que voy a decir. Que va mal el piloto automático. O sea, que realmente él venía bien, pero ha girado mal por la Siri o algo y se ha llevado una puerta por delante. Sí, sí, yo no sé, pero yo de repente cada vez que llamo el coche me viene diferente. A veces viene reventado. Digo, nuestros amigos de NVIDIA, las Tegra y demás, ¿os acordáis? Cuando salió la Switch que se especulaba con que si la nueva arquitectura no sé qué, esas GPUs las ponen en coches de conducción autónoma. Pues mira, eso es la hostia. Pero claro, si el Tensor Core falla, se lleva la parola. Sí, sí, no sé, ese es el típico bug. Menos mal que no fallan los Tensor Core. Es el típico bug gracioso. Pero, a ver, en resumen, estas primeras impresiones. ¿No tienes puertas? Te doy la mano. ¡Que te choca la parola! Le ha dado el botón rojo. A mí me hace mucha gracia a lo de Ibai, tío. ¿Cuál? ¿El qué? ¡Lo del Ibai! ¿El qué? ¿Hace a lo de Ibai? ¿Pero el qué? ¿El qué? ¿El qué? Javier. ¿Que no podías darle al botón rojo, tío? Es una cosa que cada vez que sale me da un ataque de risa, eh, de verdad. ¡Vaya más gordo! ¡Te doy la mano! ¿Eso no has visto, tío? ¡Buenísimo! Lo he visto un millón de veces. Muy gracioso, muy gracioso. Usted es más que no te viva bien. Ya, de hecho, la vi que es muy tarde, esto tiene tiempo. Cuando me lo pasaste el otro día fue como... Que llevamos mucho tiempo haciendo la broma en privado. Por eso dijo que le ha dado al botón rojo, Javier. ¡Qué buena leche! Mira, Dota, que el Cyberpunk, que ya seguiremos hablando de él y que hasta ahora, pese a los bugs, que he rajado mucho, eh, pese a los bugs y que se ve un poquillo raro, yo estoy muy contento y estoy muy ilusinado porque se juega muy bien y me habían frijado y dormido en ella si no puedo hablar del vídeo. Mira, por lo menos que pote, yo qué sé, esto que nos llevamos. Lo siento, eh, de verdad. Esto es como en el colegio cuando no... Se ha cargado el programa, Javier. Como no lo puede romper editando, lo ha roto así, tío. Lo que más gracia, lo que gracia me hace pensar ahora mismo es eso de desde que quitaste y lo de beta, pues podéis salir. No salió ni una buena. Y encima en YouTube más gente, vamos a llegar a más gente que nos vea en el drama. Hostia, qué pena. No quiero que os vengáis arriba porque hay mucha gente diciendo que es el mejor programa de los 69, especial 69. Es especial D, tampoco hay. Modo streamer. El pan que está muy bien, que yo me lo estoy pasando muy bien, que me está gustando mucho, que se juega muy bien porque aunque se vea un poco feote, va a 60 frames. Y eso al final lo más importante es que seguiremos informando y que comprarse lo que es muy bonito. En el PC yo lo he visto muy guay. Me gusta mucho la iluminación, la sombra, el humo, la ambientación. Hay como mucho... Si queréis lo que me van a hacer es ir a las gracias para ver chicos... ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? ¿Qué hora que viene? No podemos ir a las gracias. No podemos ir a las gracias ya. Hay que hacer las noticias primero. Tenemos que dar las... Hoy las gracias son las disculpas. Hoy tenemos que decir Periquito se ha suscribido. Lo siento mucho. No, no, no. Lo siento. Disculpas. Hoy no hay gracias, ¿no? ¿O qué pasa? Vale, vale, vale. Pues vamos. Gracias a todo el mundo, ¿eh? Gracias a todos. Así podemos hacer. Si queréis el interludio... Un poquito de promoción, claro. Para meter la tienda, ¿o qué? Es que yo creo que nos merecemos unas compras. Fíjate. Es que si alguien no vio el programa el lunes, hemos abierto una tienda. La Chiclanashop. Chiclanashop.com es el enlace. Lo podéis ver aquí. Y tenemos este pack tan gracioso. Pero ahora te has puesto muy serio para hablar de esto. Mucho pack. Bueno, porque estamos pidiendo dinero. Al final hay que saber cuándo... ¿Qué dice la descripción del producto, eh? No piden las pegatinas. Fui, ¿tú crees que podemos dar unas cuantas pegatinas que las metan en algunos paquetes? Como podés, sí. Como podés, podemos, por supuesto. A ver, el otro día dijimos que había... Ahora fuera coñado. Esto va a ser hoy muy difícil, pero... No, no, no. Vamos bien. No, no, no. Yo estoy muy contento, ¿eh? He dicho muy difícil, no mal. Que yo estoy fantástico, pero que es difícil ahora hablar normal. A ver, ¿qué el otro día dijimos? Yo no sabéis. Esto cuenta por tres. Es como si estuviera haciendo yo tres programas a la vez. Hostia, pues ya mañana pide el día libre ya. Sí. Porque estoy con... O sea, estoy dedicando muchísima energía al programa de hoy. Sin coña. La tienda, que es una venta flash, amigo. Qué malato. Qué vibra afuera, dice. Es que yo no quiero leer ya. ¿Qué ha dicho? Mala vibra afuera. La tienda, que por cierto, está yendo muy bien, amigo. La abrimos el otro día y hay mucha gente que está comprando sus muchos packs. Muchísimas gracias. Qué flash, que se acaban 11 días en la tienda y que el otro día dijimos, ahora fuera coña, que entre uno de los pedidos meteríamos un golden ticket, un algo, y le regalaríamos a uno de los compradores del mucho pack una suscripción de nivel 3 para un año del canal. Y Javier acaba de decir y os lo haremos si él quiere. Nos piden mucho las pegatinas. Yo lo sé, yo lo sé que las piden mucho. Es culpa mía, que no las tuve. Es culpa mía. No, no las vamos a meter, Javier. No por nada, sino porque les va a llegar a unos y a otros no. Ya haremos algo con pegatinas, no os preocupéis, ya regalaremos pegatinas. Perdón, perdón. Pero no quiero que alguien pague y uno le llegue sí y otro no, yo qué sé, está un poco real. Ah, otro tema. La Xbox contactó con nosotros el ganador de la serie CS que está aquí todavía. ¿Debidiar 94? Sí, es Paul. Nos vamos a cortar por vida, ¿eh? Y nunca sabréis lo contento que estoy. Es cerquita, ¿no? Es cerquita, que no hay que enviarla. Me daba mucho miedo tener que enviarla. Lo mismo puedes venir a recogerla, también te lo digo. No está tan cerca, pero ya tengo sus datos y todo. El amigo Paul, enhorabuena. Enhorabuena a él, lo sentimos a vosotros que no se va a resorte. No está ni en el Discord, ¿eh? No. Hubo revuelta, hubo revuelta. Bueno, él sabrá. Pero no se va a meter, ¿no te ha dicho algo? No lo sé, no lo sé. Oye, escúchame, las tallas, mucha gente preguntaba por las tallas, ¿qué son grandecitas o más bien justas? Si yo dudo entre la M y la L, tira para la L. L mejor. Siempre hay que pillar una más. ¿Sí? Siempre es mejor. A ti te va justa la S, ¿no? Que te sobre. Siempre es mejor que te sobra que te falte. Porque en el confinamiento... O sea, el tallaje es medio pequeño, ¿no? Sí, 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 sí. Si dudáis entre una u otra, pillad la que es más grande por si acabe. Entonces, Pablo Castro, gracias por suscribirte, que le he dicho antes que le iba a dar las gracias, que lleva como seis meses, ha pillado tres meses. Claro, pero digo yo, si no hemos hecho lo del minuto de las gracias, yo creo que sí deberíamos hacerlo sin anuncios, pero dar las gracias. La gente se ha quedado para suscribirse y no se ha suscrito. Mala vibra, pues. Fíjate. Joder, pero que... Lo que me digas yo no... Pero ¿qué te pasa? Pero ¿por qué te agobia? Lo está haciendo por tres el programa ahora. Es que claro, es que no es este programa. La experiencia triple. La experiencia triple. Increíble. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hay muchas noticias que das, la verdad. Lo dejamos para el final. Si sobra tiempo, cuando acabemos... Al final, cuando acabemos, hacemos la cruzada. Me parece... Vamos con el Halo, que esto es importante también. Qué ganas de subir este vídeo a YouTube para que nos conozca más gente. ¿Qué pasa? Hombre, yo creo que va a venir un montón de gente. Halo Infinite, que tenemos más datos. Información. No es temprana la información. La información sí, cuando llegará el juego, no. Se nos va a otoño del año que viene. Hemos visto alguna imagen más que me parece que... Está por aquí. Ah, sí, la tienes por ahí. Es que está, la actualización está. Estamos en Holloway Point. Es larguísima. Porque primero, Joseph Staten, que es ahora el... No sé si director creativo del juego, pero sí quien dirige la campaña, quien sustituye a Lee, Christopher Lee era, el que era el líder del estudio y que se marchó hace no mucho, empieza saludando, confirmando que saldrá en otoño del 2021, pero después, en el texto este, hay dos entrevistas. Una, al equipo de arte, que es donde hablan sobre las mejoras gráficas que tienen prevista, ¿no? Que la iluminación, las sombras, quieren ajustar muchas cosillas respecto a ese famoso gameplay con el brute crag y toda la pesca, que... Eso no pueden quedar. Decepcionó un poco en general, ¿no? Y hablan de cómo van a intentar que la imagen tenga más pegada y más contraste. Decían que yo creo que es una manera moderadamente precisa de explicar qué le faltaba, ¿no? A eso. Y hablan sobre lo complicado que es porque quieren mantener la estética un poco limpia, un poco simple del primer halo y en eso están, ¿no? Yo creo, leyendo entre líneas, y esto es una opinión, que el juego está bastante terminado. Porque, joder, tenía que haber salido el 10 de noviembre. José Bestaten dice que él cuando empezó a trabajar en 343 Industries era un veterano de Banshee, ha participado en todos los halos primeros, ¿no? Y hace cuatro meses volvió aquí en plan de vamos a rematar esto, vamos a hacerlo bien. Y dice que la primera semana en la oficina se jugó el juego entero dos veces. Con lo cual, yo creo que en cuanto a contenido está más o menos cerrado y lo que van a hacer es decir, vale, hay que salir en noviembre de 2021, gente, como sea, vamos a arreglar bugs, por supuesto, y vamos a hacer lo que se hace en el tramo final de un desarrollo así de largo, pero para no pillarnos los dedos. Es decir, vamos mejorando los gráficos y cuando toque, en septiembre, por ejemplo, decimos hasta aquí. Hasta aquí hemos conseguido mejorar los gráficos, ¿no? Pero es que había gente que decía que a ver si se vuelve a retrasar. Yo creo que es impensable retrasarlo de nuevo. Joder, es que no ha sido un retraso corto. Yo entiendo que es un retraso estratégico más que otra cosa porque es un blockbuster que apetece sacar en la época fuerte que es a finales de año, en otoño, pero esto tiene que salir en One también. No se puede ir más lejos de noviembre de 2021. Así que no sé, yo creo que era lo esperable, lo dijimos aquí en algún momento. El daño está hecho. La liada es no haber salido de lanzamiento. Saliendo en abril no ganas nada. O sea, a ver si haces un acceso anticipado para el multi tío una beta o algo, pero el juego ya puestos, mejoralo con calma y en eso parece que están. Y después hablan justo los del live team, dicen, que son los que se van a encargar de mantener esto siendo un juego como servicio. No sé si con temporadas o qué, pero recordad que el multijugador, aparte de funcionar a 120 frames por segundo, será free to play. Con lo cual se habla de que no habrá cajas de loot, que la progresión se la están mirando muy bien para que evidentemente puedas comprar skins de pago pero también vayas desbloqueando cosas jugando, desbloquees cosas en la campaña. Esto es loco realmente. Es más o menos tranquilizador si te lees todo esto, aunque es fácil recordar también que no paran de usar la imagen de este juego. El otro día cuando anunciaron en YouTube, ya no en las cajas que lo tenemos muy visto, ya sabemos que en la caja de Series X está Halo Infinite. Vale. El otro día cuando anunciaron la nueva interfaz y le dijimos el juego que tenían puesto en la consola era Halo Infinite, que ya no... Vigila un poco. En los anuncios no para de salir el jefe maestro. El otro día hacía lo del gato. A mí me sale todo el rato... A mí me sale en YouTube todo el rato el anuncio de Monsters de Experiencia doble del Halo no sé qué. Todo el rato. Guárdate la experiencia, ¿eh? Pero es un... Yo creo que hay ganas de Halo Infinite y creo que hay que hacerlo bien, ¿eh? Por supuesto. Yo creo que desde aquel vídeo que fue tan sonado el core, el gameplay a mí me gustó, vaya. Sí, que me da ancho y tal. Si es que me molaba. La libertad. Yo creo que el juego desde el primer momento está planteado como lo que tocaba hacer ahora después de Halo 5 que yo creo que la campaña sobre todo fue muy decepcionante. Pero está costando, está costando por lo que sea. Ay. Había una foto del multi, ¿no? También. Sí, hay un par de imágenes. Mucho texto aquí, ¿no? Tengo por aquí. Ah, mira, mira, que lo tienen preparado. Esta, por ejemplo. Ese va a morir, pero se va a morir llevándose esto por delante. Haciendo lo que más le gustaba. Multiplayer map. Work in progress. Y este también, que este está... Está chato, ¿no? Aquí hay mucha K. Fíjate. Pero es un poco loco, ¿no? Es un pelín arriesgado también sacarte el multi aparte, ¿no? Bueno. Si total... Con un shooter hay que hacerlo free to play. Ahora, tío, ¿por qué no? Si no es free to play va en el Game Pass, que al final no es gratis, pero... Ya, 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 pero habría que ver hasta qué... O sea, lo digo porque estoy pensando ahora que el otro día hablamos un poco de esto en... ¿Cómo era, Pep? Había una nota de prensa o algo así de Activision diciendo que la saga Call of Duty había sido como su mejor noviembre. Las ventas del Black Ops tenían trampa por todos los lados, vaya, que decían que había sido el mejor año para Call of Duty. Coño, por el Warzone. Claro. Por el Cold War. Claro. Entonces, a lo que quería llegar era ahora a final de año o el año que viene no estaría mal, sería curioso saber cómo ha influido porque es la primera vez al final que han convivido de esta manera, que han coexistido el Duty, Free to Play, Battle Royale y todo el rollo con un Duty entero tal de pago. Yo creo que Halo todo es jodido. Necesita dos cosas ahora mismo y creo que son las dos que van a intentar conseguir con Halo Infinite. Por un lado, devolverle el prestigio a la campaña, hacer una campaña tocha con el jefe maestro sin logs ni tonterías y recuperar popularidad y para eso es Free to Play. Y el Free to Play pues reconduce al Game Pass porque si te gusta esto te pillas la campaña y lo juegas con tu primo que tiene Xbox aunque tú tengas PC. Claro, porque estaba pensando que es Free to Play pero habrá que tener Game Pass a lo de esto, ¿no? No, no, Free to Play. Sin Gold ni... Ah, bueno, Gold para consolas. En principio, si no hay cambios sobre eso en los próximos meses, sí. Pero tiene que llegar a más gente, vaya. Y habrá recompensas para los que tengan el juego, para los que tengan el Game Pass y para los que tengan el pase de batalla. Quiero decir, aquí jugamos todos. si la lógica y tal está clara, no hay misterio. Pero bueno, habrá que ver un año después qué es lo que pasa. Quiero decir, es una situación nueva ahora para el multijugador y para el shooter esta combinación que se hace entre la parte del juego full price normal, lo que sea, y la parte del Battle Royale o del multi free to play. Un paradigma que hasta hace un año no vivíamos. A lo que voy y con esto caigo un rato para coger aire, es que a mí no me sorprende esta fecha de otoño de 2021, ya la esperaba. Y si acaso, habían dicho ya, creo que no saldría Halo Infinite en los Game Awards, pero que a cambio contarían algo más. Y sí creo que, a ver, es complicado porque enseñar el juego va a ser delicado sí o sí, porque no lo vamos a mirar con lupa y hay que tenerlo, digamos, bonito para cuando se vuelva a enseñar. Yo creo que podrían haber recuperado un poco el estilo de aquellos B-Dogs famosos de Bungie y aunque sea enseñar a gente trabajando, contar esto mismo, pero sin mucho texto, con un pequeño diario de desarrollo. Una buena guacoma ahí dibujando. Sí, pero vaya, que bien, yo estoy optimista, aunque no lo creáis con Halo Infinite. Al final, lo de mañana del Forza Horizon. Eso iba a decir, iba a aprovechar para enlazar ya que han salido los Game Awards, que ese sí que parece que se viene también, que suena Forza Horizon para los Game Awards. No sé, o sea, hay unos tweets. Xbox dijo que habría anuncios, evidentemente. Xbox, recordemos que enseñó la serie X ahí y que se enseñó también en el Hellblade 2 el año pasado, protagonista absoluto Phil Spencer. Ya ves. Y con lo de Forza, algo habrá, de Forza Horizon y la gente se viene arriba y sabemos que no nos cuesta, porque hace poco se dijo que a lo mejor Forza Horizon 5 adelantaba a Forza Motorsport 8. Me cuesta creerlo, pero bueno, ¿tú crees? Hay gente que dice que van a meter un coche del Cyberpunk. Es verdad, es lo que está diciendo todo el mundo. Pero me parece un poco pegarse un tiro en el pie a esta altura de la película, crear este hype, para eso. Bueno, pero el hype... Joder, hype y Cyberpunk, puy, te doy la mano. Vaya. ¿Qué? Que la gente lo aplaudirá, un coche de Cyberpunk en el Forza. No están creando hype en plan cuenta atrás, se han hecho un comentario en la cuenta de Twitter de Forza Horizon. No están creciendo ojo mañana a Game Awards. La gente que espera un Forza ya sabe que el siguiente es el Motorsport del showcase. Pero aunque no te lo adelanten, te pueden enseñar algo, te pueden decir que te apoyas a la Forza Horizon mañana. No, no, que parece que está confirmado. Pero me parece un poco loco si mañana al final es solamente un coche del Cyberpunk. O sea, me parece un poco loco, me da igual exactamente, quiero decir. Pero entiendo que es buscarse a lo mejor un poco de gresca con el de Forza Horizon. Puy, tú sabes que hay que poner algo cada día y si tocan los Game Awards pues lo dejas caer. Sus fans. Si lo pusiera al fil o la cuenta de Xbox no te digo que no. Hombre, si lo pusiera al fil la cuenta de Forza Horizon, tío. No, no, no. Ojalá no se busque ninguna gresca, vaya. ¿Tú crees que podrían meter mi moto? Pues estaría bien una X-Max, la verdad. Hablamos aquí del primer Gotan Rising 4. El color es un poco jalo, ¿eh? Pero te vas a morir, o sea, claro, la cosa es... Pero esto, yo no lo sabía esto. O sea, tú te has comprado, ahora comentamos la encuesta que dice en qué minuto del programa muere Pep. Yo he dicho en la canción. ¡Qué joder! Sí, está mejor que nunca. Pero es curioso que te has comprado un modelo de moto que no es el superior. Coño, porque yo no entiendo esto. O sea, yo no da por hecho que si hubiese comprado después de tanto tiempo la moto, pues está en el iPhone Pro Max. Es una cilindrada que no puedo yo... No, pero digo de la misma... Ah, la otra es más cilindrada también. La otra es 560 centímetros cúbicos. Vale, vale, vale. No es solo prestaciones, es cilindrada. Eso, 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 Correcto, ahora entiendo, 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 entiendo. Seguimos un poquito ahí en los Game Awards, si queréis. Que no paran de anunciar presentadores. Me está entrando frío, ¿tenéis frío vosotros? Hace un poco de frío. Se reía al Fares con los The Fact de Oscars y ahora es los Oscars esto. Es que no paran de venir invi... La del Tenet, es verdad, y la del Tenet. Cuidado, cuidado, cuidado. Que se nos viene abajo el chiringuito. Va el, ¿cómo es? El hijo del Dancer Washington, ¿cómo se llama? John Davis Washington, ¿no? Algo así, el protagonista de Tenet. ¿Quién va? Va, eh... Nolan. El Christopher Nolan. Brie Larson, creo que va también. Wonder Woman, la Gal Gadot. Y Keanu Reeves. Keanu Reeves también, es verdad. O sea, mil actores. ¿Por qué no vas tú? ¿Por qué no? No, no, que dices que eres el Keanu. Es decir, te pones las gafas y tú vas así. Claro, si vas dentro del coche con el cristal un poco opaco para anunciar el coche del Forza, cada vez que alguien te va a decir algo, tú simplemente con las gafas, no, yo he prestado. Haces la broma, ya se ríen, jajajaja, y vas pasando otras puertas hasta que te sientes allí con el geof. Total. Pintan muy mal los Game Awards, by the way. ¿De qué? ¿De anuncios? Bueno, es que no hacen más que sacar presentadores, tío, el Tom Holland, que no creo que nos lo hemos dicho. Es verdad, Tom Holland también, pero el Tom Holland va con lo que hubiese hecho. Y de juegos sabemos que el Fares va a enseñar el suyo y Takes Two y que, eso está guay, en principio se ve el remake de Neo Replicant. Mirá, eso que nos llevaban por lo menos. A ver si sale Yoko Taro, tío. Está guay eso. Y parece ser también que va a haber algo del disco Elysium. También están ahí, ha habido un poco, el año pasado se llevaron sus premios. La versión de consola, ¿no? Y las traducciones y todo eso. Está todo el mundo aquí con, leo mucho el del ring, dice EHM, uf, mucho Nick, dice yo con que se haga el del ring me sirve. Yo creo que no, yo creo que no va a salir porque ese día se pone a la venta a Cielo. Pan, vaya, es Bandai Namco también. ¿Qué tiene que ver? Coño, que le secuestras la atención en Twitter. Pufo, pero no te lo imaginas, ¿eh? Sí. El Elden Ring es el mataplaytation. O sea, cuando pasemos páginas de Ciberpunk estamos todos con el Elden Ring, el Elden Ring, el Elden Ring. Muy tocho el Elden Ring. Ya me ha acabado el Demon's Soul, Me gusta. Hostia. Sí, sí. Te he costado el otro día, ¿no? Ah, no, vale, que te quedaba el último. Me hice la endimoniada padre, pero luego me quedaba el jefe final y, madre mía, se me hizo bola, ¿eh? Me quitó como siete niveles el cabrón. Al final hice, como dice el croquis, que hice trampas porque llamé a un colega y le dije, vente. Y subimos dos, pero él se lo envainó en un momento y yo solo, hostia. Y estaba ahí mi mujer. ¿Te pusiste una esquina así con la espalda a mirar? No, no, no. No, no, pero... Es que no hay nada, no hay nada mejor en el Soul ir con dos porque mientras uno le va dice, ahora voy yo, pues ya con la espalda. La trápala, la trápala. Pero la envainó y dije, pues ahora me quedo yo aquí. Y acabé yo y dije, voy a empezar otra vuelta. Me mató un tío que me invadió, me dio mucha rabia porque no me dejaba en paz. Déjame vivir. Y me quitó 120.000 almas y desinstalé el juego. Dije, se acabó, vaya, esto qué broma. Ya, es que te enfadas. Uy, claro, no había caído. ¿Un remaster del Blood Bowl? Es que, le doy los comentarios, perdón. Pero, o sea, un remaster simplemente los 60 frames. Estaba pensando que dice Neojin. Es que es muy... Blood Bowl remaster y tal. Hace muy poco que salió para un remaster. Tú tienes los comentarios ahí. Ya, ya, pero los tengo aquí más cerca. No sé. Que le pegó un viaje al micro. Que estaba mirando aquí. Pero no, no, no. Claro, pero lo digo, como no lo actualizan y no lo dejan que vaya a 60, sería muy rastreo. Muy, muy rastreo. Es que no tiene tanto tiempo. Yo creo que no tiene mucho sentido. Un par de cositas más. Va, de juegos. ¿O no? Sí, sí. Ah, vale. Esto es de juegos al final. No, no. Pensaba. Del Persona 5, que el otro día estuvimos hablando que se ha confirmado ya el lanzamiento en un occidente, en España. Y yo estuve investigando a través de la nota de prensa, pero no lo he encontrado en ningún lado. No se hablaba de esto. Y a mí me intrigaba mucho saber si iba a llegar no traducido, al menos doblado. O sea, se han traducido los textos en el castellano. Y efectivamente, a través de la nota de prensa, yo ahí buscando, encontré que sí, que hay un montón de idiomas, entre ellos el castellano. O sea, que por ahí tranquilos. En la ficha de Cochmedia dice que sí. Me sorprende que no hayan hecho un tráiler en varios idiomas como se hizo cuando se anunció la localización de Persona 5 Royal. Pero, bueno, sí, se viene. 23 de febrero. Persona 5 Strikers. Que entiendo que en este juego es importante el texto como para no... Para que no hayan dado importancia. O sea, me sorprende eso que no lo he visto así en noticias. Bueno, si lo traducen es porque saben que va a vender. No necesariamente y específicamente en España, pero sí que es un juego importante para Atlus. Mucho frame, ¿Va eso? Claro. Persona 5 va como un tiro y ahora estamos todos haciendo un poco las paces con los Musou porque sabemos que si se asocian a algo que nos gusta mucho y se hacen con un poco de mimo como el cataclismo, pues sale bien. Yo tengo muchas ganas. Es que pinta muy bien. Iba a decir Scramble, pero aquí no es Scramble, son los Strikers. Yo tengo ganas. Sí, o sea, yo creo que aquí sobre todo la noticia más allá de la noticia concreta y evidente de Persona 5, Scramble, de Falla. Yo con lo que me quiero quedar sobre todo es con la tendencia ya de que estos juegos de Atlus y tal ya no estemos con el cagómetro, ¿sabes? Como con los Yakuzas, con, ¿sabes? Por fin parece que ya va siendo una tendencia normal y se han acostumbrado o que ya los compramos lo suficiente, no lo digo tampoco porque ellos hayan cambiado lo que tú decías. Pues ahora se compran más y han dicho, vale, ahora sí no sale a cuenta. También te digo, perdonad, lo del cataclismo es circunstancial, ¿eh? Porque el juego este lleva desde principios de año en Japón, quiero decir, Koitecmo lo hizo antes que el Hyrule Warriors 2 seguramente, pero yo creo que puede funcionar este juego que va a estar, bueno, que está bien por lo que dicen. Bueno, es que sacaron el Royal, tal, 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 y la demo a mí me gustó. Mal no creo que vaya. Mal no creo que vaya. No, están también en estado de gracia como se dice, no se pueden quejar. Yo ahora nada más que quiero jugar a Muzhou, yo si no es Muzhou, yo no quiero jugar. Muzhou. Muzhou, Muzhou. Y otro equipo de investigación ha sido el de Pep, antes del último ya estertor ese, de la, ¿cómo se diga? ¿Los frames? Sí, sí. ¿Y los rayos? Están investigando porque le han puesto un nuevo modo a Spider-Man Miles Morales. No le han explicado mucho, es raro, ¿eh? Y ha estado aquí capturando Pep Sánchez en la consola de la oficina. Esto es la partida del Puy, ¿eh? 83% Puy, está bien, Es raro porque lo han puesto en Twitter y tal, pero no han explicado mucho el modo este nuevo. Ya lo parchearon ayer por la noche y le han puesto eso, rendimiento trazado de rayos, no es Tomb Raider, que mezcla un poco lo mejor de los dos mundos, ¿no? Del modo fidelidad y del modo rendimiento, sacrificando, por supuesto, resolución, calidad de los reflejos y densidad de peatones, ¿no? Hablaba, sí, de una resolución dinámica, densidad de peatones, exactamente, y la definición de ese ray tracing en los cristales, vaya, que no era exactamente la misma. No, no, está bien, o sea, que ofrezcan la posibilidad, pues está bien para quien quiera ese pan con manteca por los dos lados, ¿no? Quien quiera el trazado de rayos y quien quiera los 60 frames. Que se ve bien esto, ¿eh? Es que se ve espectacular este juego. Ahora, mi recomendación personal, amigos, una tele 4K con HDR y con todo lo que tenga que tener, una tele que se vea bien apañadita, juega este juego a 30 frames. Trazado de rayos. Yo, mira, el Demon's Souls, el Demon's Souls, por ejemplo, no, el Demon's Souls, antes de jugarlo, yo dije aquí que me plantearía el de 30 frames, no sé qué, el Demon's Souls son 30 frames que o son de mentira o tienen mucho arrastre, no sé, pero son 30 frames que cuesta. Los 30 frames en el Morales, os juro por mi vida, que van perfecto, es como ver una película. Sí que es verdad que, sobre todo en las cinemáticas, lo del traje es de no creérselo, se ve increíble, joder. Y yo podía jugar a 60 o con el Ray Tracing, os juro, os juro que el Ray Tracing me da un poco igual y este juego es que preferís, me gusta más como se ve a 30 frames porque no perdéis nada en el control, no perdéis nada en la jugabilidad, va súper suave. Mi recomendación es jugar trazado de rayos 30. Hablando de técnicas del futuro que están a nuestro alcance ahora, preguntaban antes y se me ha olvidado responder sobre el Cyberpunk, vuelvo un segundito, lo de las voces, si estaba bien integrado aquello que tantos hablan, no sé, ¿cómo era? ¿Jang? No, no, no. Bueno, la tecnología esta de sincronización labial que cambiaba según el idioma. Y la verán, ¿no? Sí, sí, y te voy a decir que a mí me ha sorprendido para bien porque, bueno, es que no sé si Jackie, el personaje como habla es mexicano, no sé si... Ay, es un ideante, me ha gustado mucho. Claro, él lo hace muy bien, pero creo que en general sí que está conseguido, la verdad, que es una técnica que da el pego sin ser mock-up o... Está guay, que lo preguntaban antes y se me ha olvidado contestarlo. Claro, yo iba a decir eso antes también, que me gusta mucho que a los personajes mexicanos le hayan dejado el doblaje mexicano. Sí, está guay. Es que cuando Pep juegue ¿va a hacer tanta broma? No creo que juegue, no va a llegar. Bueno, eso es verdad. Yo voy a jugar en inglés, a mí el doblaje me ha parecido guay, correcto, tirando a bien, pero con lo demás. Yo lo voy a jugar en inglés. Bueno, da igual, igualmente el mexicano no creo que hablan mexicano en español. Cuando hablan inglés o sea que lo vas a escuchar. Hablan en spanglish. Por eso, entonces lo vas a escuchar. Es que va a haber tantas expresiones, Pep, ese señor, va a hacer tantas frases y tantas expresiones así de... Ay, no sé qué, que te van a hacer tantas gracias que sé que vas a venir todos los días repitiéndolas. Todo el rato pensaba en ti repitiéndolas aquí por la tarde. Claro, como dice Javier, si sigue vivo. Claro. A ver, si no se nos muere ahora. Todo depende de si me dejáis ir a casa hoy. A ver, ¿ahora qué queréis hacer? Hablar de Shakuna, hablar de la calamidad, la calamidad... Ah, esto ya va mañana. ¿Sí? Hoy no nos da tiempo de empezar. Hacemos la gracia de entonces. Yo creo que llega el momento... Jueves, mañana hay chirigoti previa de lo Game Awards. Ya me hay todo, mañana es una fantasía. Yo quiero hablar de Shakuna, pero como prefiero irme a dormir. Mañana, mañana, mañana. Hoy no nos da tiempo que quedan tres minutos y nos vamos a... Te vas ya a dormir directamente. Mi plan ahora mismo es... Morita. Dormir ahora una horita y poco. Uf, no. Una horita y poco. Ese plan... No se han visto más fisuras nunca jamás en un plan. No. O sea, desde el principio ya está agrietado el plan. ¿Qué más? Es que se ve a ver a jugar. Es una bolsa del Carrefour en la que quieres echar agua y estás tapando huevos con fiso. Pues no, se va a salir el agua, está claro. Este tío es un loco, dice. Pero no, no lo sabéis vosotros. No dormir un par de horas para después estar toda la noche jugando. Dormir un par de horas, jugar otro par y después dormir normal. Pero esto no tiene... ¿Cómo vas a jugar si estás... Pero ni puto pie en mi cabeza. Que tienes un cubo ahí para potar. Pero no es más sencillo... Dormir y punto. Dormir y levantarte a las seis de la mañana. Half-Life Alyx lo tira así y lo pilla con los guantes. Pero digo yo... Ese juego es increíble. Merece la pena... Pota y acuéntate, mira. Eso está bien. Acuéntate y ayuda. Merece la pena... Pero no es más fácil pasar fatigas así de gordas para jugar... O sea, para jugar a Half-Life Alyx. ¿Puede ser un posible candidato Chirigoti? Yo creo que sí. Si no lo metemos después de lo que me ha costado. Pero, a ver, tú coge ahora a tu niño, lo prepara, tus cosas, tu cena, tu señora y te acuesta y mañana te levanta a las cinco de la mañana habiendo dormido ya diez horas o doce y ya te pone a jugar por la mañana a lo que quieras. Porque mañana hay que ver los Game Awards por la noche. Tenemos que ver... Lo estáis preguntando muchos, a ver qué pasa con el streaming y tal. No lo sé. Mañana lo hablamos. Pero habrá que estar despierto como mínimo. Con lo cual, no puedo levantarme a las cinco, puye. Me quedo dormiendo dos horas. ¿Cómo que no te puedo levantar? Uno, dos, tres. Pero me levanto a las ocho y media para llegar al niño a la guardería. Bueno, a mí me da igual. Tú mañana te digas que estaré sentado. Si no ha potado hoy, pota mañana. El cubo de alo ahí. Hacemos las gracias, va. Vamos a darle las gracias, pero aquí le damos las gracias. A los suscriptores. A la gente que se ha suscrito y que gana la gente que se suscribe. Y nos ayudan a hacer este programa. Nos permiten tener un Discord lleno de gente que nos dicen, hoy nos decían. Es que yo no he visto comunidad así de estar bien aquí. Que no la habían visto nunca, ¿no? Que no se ha conocido. Es que no se ha visto. De estar a gusto, de buen rollo, de buena gente sana. Y digo, ¿sana? ¿Lo has visto? Al rubio como viene. Y gente limpísima. Hombre, eso no lo sé. Sí, sí, sí. Allí en el chat hacen memes muy buenos. Ah, por cierto, por cierto. Tú haces una broma y ya tienen un meme publicado. Por cierto, por cierto, pequeño inciso, que esto os interesa a todos los friends, seguramente, o todos los que juguéis el duty. Seguimos trabajando en la partida multitudinaria de Call of Duty Warzone. Es verdad que prometimos un directo el otro día y luego... Se ha ido complicando. Pero seguimos trabajando en ello, ¿eh? Tú estás salvado ahora mismo. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Pero llevamos más vídeos que el Puy esta semana nosotros dos. ¿Más vídeos que el Puy? ¿Directos? Hombre. Y quedan, ¿eh? Y quedan. No sé qué decir eso, pero bueno. Pues eso. Yo hice el lunes, Javier ha hecho hoy. Literal, vaya. ¿A ti te falta uno? Espabilia. Hostia. Total, que seguimos trabajando en la partida del Warzone. Modo streamer. ¿Qué modo streamer? Que parecía que íbamos a tener que agregar una cuenta a todos, pero claro, no había caído en lo de los regimientos, ¿te acuerdas? Que nosotros tenemos regimientos, entonces voy a intentar modificar ese regimiento que tiene un nombre antiguo. Genial, has regalado suscripciones. Gracias. Grande, genial, grande. Voy a intentar modificar ese regimiento y seguiremos informando. Así que, si queréis saber algo de esa partida, tenéis que meterlo en Discord. Para meterlo en Discord, tenéis que estar suscritos. Y si estáis suscritos, nos vino anuncio y no sé qué y os damos las gracias. Venga, vamos a hacer las gracias para despedir el programa. Un nuevo invento. Estamos preparados. Estamos listos. En YouTube no saben a lo que hemos venido. Esta gente está loco. ¿Lo lees tú de ahí? Ah, bueno, igual. Los leo, venga. Tadic Adranor dice, un nuevo mes de erdisa, fatiguitas y videojuegos con los chiclanas. Ahora yo, Gracias. Joko Ganoventicinco dice, dos meses. Gracias. Gracias. Alberto Becerra dice, un brindis por el fin de ciberpunqueo y comida basura que nos vamos a pegar algunos. Gracias. Cinco meses lleva el tío. Gracias. Dark Strife 22 dice, por tres, treinta y trescientos programas. Gracias por hacer más ameno cada día que os conectáis. Gracias. Gracias. Me he sumado ya desde la voz. Rumano Power dice, que se ha suscrito ya tres meses con el Prime. Gracias. Chusis Tico dice, a poquito del semestre. Ciber Friends, Pep, Pota y a la cama. Gracias. Gracias. Un consejo que te dan. ¿Puedo hacer un símil que no es agradable? Venga. Sí, sí, lo vas a hacer. Tú sabes cuando necesitas ir al baño y te aguantas mucho, mucho, mucho y se te pasan las ganas. Sí, claro. Pero cuando llegas al parking vuelves multiplicadas por dos. Hombre. Pero es que esto... Cuando estás ya abriendo la puerta tu cuerpo no conoce. A ver, esto, de hecho justo antes de ayer pensaba... Ahora mi cuerpo se ha dado cuenta de que estamos acabando ya. Claro, y entonces ya ha entrado la fatiga otra vez. Ya es como ya hay vía libre. Abran las compuertas. Qué forma de ensuciar las gracias, ¿eh? La gratitud sucia. Pero ha sido súper light. No, pero esto es así. Pero explícito. Cuando tú estás llegando a tu casa y te montan el ascensor, tu cerebro dice, ya estamos ahí. Vayan abriendo compuertas. Y tú dices, ¿tienes huevo? Que lleves cajándome. ¿Cinco horas aguantando? Ya, ya, ya. Lleve cinco horas. Con lo bonito que es decir, parece que el perro hace mal hocico. Lleve cinco horas. Cinco horas. Que es muy limpio. Con el topo ahí asomando la cabeza y no haya pasado nada. ¡Qué arco, tío! Que nos van a echar de YouTube en el segundo vídeo. Y se me vaya a escapar la tortuga en el ascensor, la puerta. ¿Cómo puede ser eso? Porque tu cuerpo a veces te hace el propio boicot. Mira. Mira. Así está súper bien. Vosotros no lo estáis viendo, pero un cardillo tiene. Gente, muchísimas gracias por estar ahí, de verdad. Porque se ve que somos gente necesitada, con problemas. Así que... Mañana más. El dinero de las suscripciones va a ser para... ¿Cómo se llama esto? ¿Primperán? No lo sé. Esto que te ponen para no potar. Mañana tiene que ser mejor. Pensabas que no le voy a decir como mañana saquen Bayonetta 3. Te juro, se me pasan todas las fatigas. No hay más fatiga en este programa hasta que acabe la generación entera. Muy bien. Es que no puedes jugar a Bayonetta 3. Es que tenía un discurso preparado para eso. Lo del Shakuna va a ir por ahí. Pues mañana, mañana, mañana. Mañana lo cuento, ¿eh? Mañana puede hacer todos juegos. Hace falta Bayonetta 3, que no os lo imagináis. No os lo imagináis porque está a punto de morir. Ya no yo. Si no los videojokes. Emplazamos a nuestros seguidores, a nuestros friends, a que vengan mañana porque el programa seguramente será mejor. Hombre. Porque es fácil que sea mejor. Sí, sí, peor no se puede ser. Pero estáis en otro mundo. Yo estoy con el chat en que hoy ha sido el mejor programa. Bueno, muy bien. Buena gente. A ver qué dice la gente que lo ve en YouTube. Ah, por cierto, amigos, que por si alguno lo sabe, que ahora se suben a YouTube los videos. Se suben a YouTube los videos. A la mañana siguiente, tampoco hay que abusar, para que los podáis ver sin problemas, que sabíamos que los streamings, el reproductor de Twitch, un poco regolero, que siempre nos dicen, es que los borráis. No se ha borrado nada, están todos ahí. Están ahí. Están ahí en las colecciones. Pero a partir de ahora, mira, Pep os los va a pinchar. No, no, porque no sé. En Twitch se pueden pinchar cosas de YouTube. No da igual. Todo el rato, eh. Nuestro contenido. Nuestro propio contenido no va a poder. Pero la plataforma en sí, la web de YouTube. El parar. Vale, bueno, no la voy a pinchar. Vale, no la pinchar. Que iba a decir, que el otro día no comentamos que no activamos los comentarios. Eso es. Porque… ¿Se comenta aquí? Por eso, porque la comunidad sí queremos hacerla en Twitch y en Discord y en ningún momento íbamos a mirar los comentarios de YouTube. Con lo cual, nos parece poco en esto que os dejamos ahí insultarnos o darnos sugerencias, cada uno decida lo que prefiere, porque no es que no nos vamos a mirar, no tenemos tiempo y no… No es ahí por dónde nos vamos a comunicar, nos tenéis en Discord, en Twitch… Hay mil canales para venir a insultarnos. Pues insultarnos por lo menos en Discord y ya está. Quedan familias. Y ya está. Lo he dicho, gente. Lo dejamos por hoy. Muchas gracias, Lenovo by Legion. Ponemos un anuncio y nos vemos mañana aquí a las 7 de la tarde. Adiós. Y con Dios. Tienes que parar tú esto. ¿Pero quién pone el anuncio? Hostia. Pero si tienes… ¿Lo has apagado este? Espera, espera. ¿Por qué lo has apagado? Es que ni una cosa viene, ¿eh? Lo pongo. Hombre, si puedes. Pero pon la cuenta atrás mientras igualmente. Eso digo yo. Se ha apagado. Pero el anuncio, ves tú. Ya está puesto. ¿Ya lo he puesto? Lo he puesto.